En este capítulo vamos a ver cómo funciona la política fiscal expansiva en el modelo Mundell Fleming, con un tipo de cambio flexible y el supuesto de movilidad imperfecta de capital. Como lo mencionamos en el capítulo 17, el modelo Mundell Fleming es el modelo ISLM, pero teniendo en cuenta el sector externo y las transacciones del país con el resto del mundo. Por eso, adicional a las ecuaciones del modelo ISLM, añadimos otra denominada la balanza de pagos para representar el equilibrio externo. La balanza de pagos es igual a la cuenta corriente que depende del nivel de ingreso, más la cuenta de capitales que depende del tipo de interés. Un supuesto es que la cuenta corriente es igual a las exportaciones netas. Iniciemos gráficamente con el equilibrio en el modelo Mundell Fleming, partiendo de una movilidad imperfecta de capital baja. Tenemos un nivel de renta Y1 y un tipo de interés R1. Supongamos que el gobierno adelanta una política fiscal expansiva aumentando el gasto público, lo cual genera un aumento en el nivel de renta y en la demanda de dinero. Por eso, suben los tipos de interés. Esto lleva a que la curva IS se desplace a la derecha hasta IS2. Hasta aquí, tenemos dos efectos de la política fiscal expansiva. Por un lado, el aumento del nivel de renta y por otro, el aumento del tipo de interés. El aumento del nivel de ingreso genera un aumento en las importaciones, provocando un déficit en la cuenta corriente. Y el aumento del tipo de interés aumenta el flujo de capitales hacia el país, ocasionando un superávit en la cuenta de capitales. Ahora, ¿cómo podemos definir si la balanza de pagos está en superávit o déficit? Recordemos que en el capítulo 18 concluimos que si la curva de la balanza de pagos es muy plana o muy elástica, el mayor peso de la balanza de pagos lo tenía la cuenta de capital. Entonces, en este caso, el superávit de la cuenta de capital domina el déficit en la cuenta corriente. Esto significa que hay un superávit en la balanza de pagos. Volviendo a la gráfica, en el punto 2, tenemos un equilibrio interno y un superávit en la balanza de pagos. Como en este momento tenemos un alto flujo de capitales hacia el país, aumentó la demanda por moneda local por parte de los inversionistas del resto del mundo para comprar activos financieros. Este exceso de demanda hace que la moneda local se aprecie y por tanto el tipo de cambio aumente. Este hecho encarece los productos nacionales respecto a los extranjeros, generando una disminución en las exportaciones y un aumento en las importaciones. Es decir, las exportaciones netas caen generando un déficit en la cuenta corriente. Lo mismo ocurre con el nivel de renta. De nuevo, la curva IS se desplaza, pero esta vez a la izquierda. Y la curva de la balanza de pagos también, hasta el punto 3, para compensar de esta manera el superávit de la cuenta de capital con el déficit en la cuenta corriente. De esta manera llegamos al equilibrio tanto interno como externo. Después de una política fiscal expansiva, tenemos un nivel de renta más alto y un tipo de interés mayor.